¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se llegó a esa situación? Empezamos por el principio. Terminó el partido de rugby, los jugadores se van al tercer tiempo, seleccionados franceses se van al tercer tiempo, después se va a un boliche, una fiesta. Se conocen ellos, tanto la denunciante, no la voy a poner como víctima porque todavía no está aprobado que sea una víctima, como todavía no está aprobado que el imputado sea culpable. Las dos cosas. Entonces se llama igualdad de armas. Todavía no está aprobado quién es quién, así que estamos en el inicio, en la ingénesis de la investigación. Pero sigamos. Se conocen en un boliche, empiezan a tomar tragos, bailan, empatizan y según la víctima o la denunciante o la acusadora, la invita a ir al baño del boliche. En tres oportunidades. ¿Cuáles son los jugadores? Es en segunda línea, Morocho, Oradú. Muy bien, Oradú. Ella se niega, pero minutos después va al hotel, va a la habitación. ¿Eso fue consentido? Digo que ha ido al hotel con el rugby, ¿eres consentido? Excelente pregunta, excelente pregunta. Y te doy la respuesta ya. Fue consentido porque en ningún momento ella dice que fue trasladada a la fuerza. Primero. Segundo punto, en el C-Taxi o Cabify, fueron dos parejas. Fue otro jugador francés con una chica argentina, que también tuvieron una afer. Te lo voy a... Ya lo hemos propuesto recién como testigo, pero no te puedo dar el nombre y apellido por una cuestión de respeto hacia la fiscalía, que está en secreto de sumario, y vamos a respetar nuestras charlas con la fiscalía y el procedimiento penal. No te lo puedo decir, pero sigamos. ¿La chica argentina también va a declarar como testigo? La verdad, no la quiero exponer, porque este es un tema delicado que uno nunca sabe dónde puede llegar la prensa. No quiero exponer a nadie que no sea suficiente y que no sea necesario para la demostración de la inocencia de nuestros defendidos. Entonces a la chica no la voy a proponer por el momento, salvo que sea necesario. Pero que se quede tranquila si está mirando esto, que no te voy a proponer como testigo. No quiero un caso amarillo ni escandaloso. Es un tema jurídico. ¿Está confirmado que hubo un encuentro entre los tres en la habitación? ¿Eso usted lo puede confirmar? Vamos con tu primera pregunta primero. Bien. Fueron cuatro personas en Cabify al hotel. Sí. La pareja en cuestión, la pareja polémica, sube arriba a la habitación. La otra pareja se va a otra habitación y no tiene ningún problema entre ellos. Ningún problema entre ellos. Asumo que suben por el ascensor. No es la escalera. Esa te la debo. A la cámara le pregunto. Te la debo, no lo sé. Te la debo, no lo sé. Y lo que no lo sé, se los voy a decir, no lo sé. Lo que sé, te lo voy a decir. Suben y el jugador francés se olvida la llave o la tarjeta o el QR, baja y ella se queda esperando en la habitación arriba, afuera de la habitación, pero en la puerta. Otro indicio de consentimiento de ir. Primer indicio, salida del boliche. Segundo indicio, tomar un Cabify. Doctor, igual... Segundo indicio, también el segundo. Tercer indicio, subir. Cuarto indicio, esperar al chico de 20 años, señora de 40, ya sabe lo que pasa en la vida. Quizás no sabía la edad, sabía la edad de él. ¿Cómo? Sabía la edad de la chica de 40 años, sabía la edad del chico porque quizás le había mentido con la edad. Ah, eso no tiene que ver, quizás. Excelente pregunta. Yo lo fui a ver. Yo lo fui a ver a los dos, al centro de detención. Los ves y tienen 20 años. Quizás la compostura de un rugby, digo que es grande, de cuerpo, quizás no te das cuenta. Pero el rostro, las canas, hablan. Y además, no es que lo acaba de ver. Había estado durante la noche con él bailando y charlando. Hacemos que le habrá preguntado la edad. Y si no le preguntó la edad, claramente, 20 años de diferencia son 20 años de diferencia. Pero no vamos a estigmatizarla tampoco a la acusadora. Hay que tratarla también a ella con respeto y a su familia. Porque está sufriendo. Así que no hay que estigmatizarla. ¿Estaba en estado de tomar una decisión? ¿Hubo un consumo de sustancia de alcohol? ¿Cómo estaba la mujer? No lo sabemos. La fiscalía, que está trabajando muy bien en este caso, prolija, ya le habría hecho, digo, le habría en verbo potencial, porque no conocemos a ciencia cierta el contenido de la causa, un informe toxicológico. ¿Se estima que ellos estaban muy alcoholizados, doctor? No, yo no lo puedo asegurar. Todavía entiendo que no hay exámenes. Repito, mañana, y me estoy anticipando a tu primer pregunta. Mañana vamos a ser notificados los imputados, van a asumir mis colegas y nosotros como abogados defensores, y recién mañana vamos a tener acceso a esos posibles exámenes clínicos, exámenes médicos. Se los va a notificar, se les va a saber la lectura del hecho, se les va a hacer la lectura de sus derechos, si pueden declarar o no pueden declarar. Nosotros, ya te anticipo a tu pregunta, me vas a preguntar si te van a declarar mañana, te voy a decir que no, porque quiero que la fiscalía tenga tiempo material suficiente para poder estudiar las actuaciones y en consecuencia, que ellos puedan responder pregunta por pregunta con un traductor público que ya está buscando la fiscalía, porque ellos hablan en francés, no hablan en castellano. No hablan en castellano. ¿A la mitad aparece Oscar? Porque falta la tercera persona, digamos, el segundo detenido. Bien. Según la denunciante, aparecería 20 minutos después, una hora después, no se sabe. ¿Por qué aparece, es la pregunta? Porque en las delegaciones deportivas, seleccionado de Francia, seleccionado cualquier seleccionado, cualquier equipo de rugby, en las habitaciones van dos personas, siempre, dos camas, dos personas. Llega este jugador, advierte la situación, sorpresa para él, porque él estaba con sus amigos, no estaban los tres juntos. Abrierte la situación y ahí es cuando ya empieza, digamos, el nudo del caso judicial. ¿Qué fue lo que pasó ahí adentro? Ustedes no lo saben, yo no lo sé, lo único que lo saben, ni siquiera la fiscalía lo sabe porque está investigando, lo único que tenemos es una señora de 40 años que se va, no llama a la policía inmediatamente, se va a su casa y aparece un día y medio después y hace una denuncia de golpes y de violación. Y de violación. De violencia grave, dice la abogada, de mucha violencia, que hasta la orinaron a la mujer. Seis veces la orinaron a hablar la abogada. Seis veces. ¿Y lo dijo quién? La abogada de ella. Está bien. ¿Y cuando le dice la marca? No, en palabras de la mujer. No, en palabras de la mujer estás equivocado. Qué suerte que hiciste la pregunta. Porque la abogada dice que la orinaron. Sin embargo, la denunciante dice, estaba acostada con él y advertí que se había orinado, no que me orinó. ¿Con cuál era? Caballero, ¿con quién fue? Con concurrió. Con Oradú. Con Oradú. Advertí, dice la declaración, lo dice la denunciante. En la declaración dice que la abejó por lo menos seis veces, el morocho. Que la abejó seis veces el morocho. Primero la orina primero. Sí. Primero la orina, no nos anticipemos. Se quedó dormido, estaba orinado, se quedó orinado, estaba orinado y me fui. Eso es lo que dice, pero no que la orinó, sino que se quedó dormido y se orinó. Son presunciones. Acá lo importante son las pruebas, no las presunciones. ¿Dos reconocen que se equivocaron, están arrepentidos de algo que hicieron? ¿Le dijeron que son inocentes? Absolutamente. Y yo estoy acá, a ver, ¿les puede importar o no lo que les voy a decir? Es el primer caso de sexo que yo tomo personalmente. Primer caso. Y me han querido contratar varias veces. ¿Y por qué lo tomo? Como lo dije ayer en televisión en Buenos Aires, porque yo confié en ellos. Primero los fui a ver. Hablé con ellos mucho tiempo. ¿Cómo estaban? Hablé con ellos mucho tiempo. Soy exjugador de rugby. Yo sé lo que pasa en las giras. Lo conozco muy bien. Todo el malo y lo bueno. Y me hago responsable de toda esa situación. Ahora, confío en ellos, yo confío en ellos, les creo y por eso estamos acá. Y no es un dato menor, no es un dato menor, terminando tu pregunta, que quien nos estén acompañando acá en el equipo de trabajo, en el equipo de trabajo, sea un exfiscal de género que trabajó para la justicia de Mendoza y que conoce sobre lo que es temas de violaciones, temas sexuales, y él mismo asumió este compromiso también con una valentía enorme. Juan, cuando llega el segundo jugador, ¿en qué situación encuentra la chica y al otro jugador con el que se había vuelto del boliche? Mis colegas son el doctor Natu, la doctora Rivero, y por supuesto, mi mano derecha siempre, el doctor Marguerite, que trabaja conmigo en Buenos Aires. Pero tenemos un exfiscal de género, por un lado, y después por otro lado tenemos la mirada femenina de lo que es una situación que bien ustedes tres saben que tienen un sexto sentido. Me hiciste una pregunta recién. Sí, cuando llega el segundo jugador, ¿en qué situación encuentra a la chica y al primer jugador? Se encuentra teniendo sexo, entonces él se va a dormir. Palabras textuales de lo que él me dijo a mí, no estaba ni yo ni vos en la habitación. Palabras textuales. ¿Qué le dijo? Sí, sí. Se fue y se fue a dormir. Se fue y se fue a dormir. ¿En qué momento aparece? Y acá, por respeto a la denunciante y a su familia, porque soy un tipo respetuoso, no puedo seguir, porque tengo una versión que por supuesto contradice lo dicho por la denunciante, entonces la colocaría en un lugar de desprestigio que prefiero no. Entonces prefiero cuidar, prefiero cuidar el respeto porque cualquier circunstancia de estos detalles que me están preguntando y que son muy importantes, sí lo voy a decir por escrito ante la fiscalía. Pero no puedo ventilar cuestiones que puedan generar un daño en la honra o en el honor de una persona para... ¿Cómo dice que hay rastros de violencia? ¿Cómo decir respecto a eso? Es interesante, teniendo en cuenta que el sábado hay un partido donde tienen que estar. ¿Qué piensa usted como letrado? No, no, eso es fácil. Ellos no van a jugar el partido, no van a jugar el partido, van a estar acá detenidos a disposición de la justicia. Nosotros queremos demostrar el arraigo procesal y la carencia de entorpecimiento, la carencia de entorpecimiento de la investigación. Son dos puntos. O sea que olvídense del partido, el plantel. Cuando ustedes hablan de la selección de rugby de Francia, están hablando de lo mismo que la selección de fútbol de argentino, la selección de Brasil, ahora de Colombia, que les vamos a ganar en la final. Doctor, las cámaras, ¿qué papel cumplen las cámaras? Son relevantes las cámaras porque son pruebas fílmicas, son pruebas fílmicas que van a demostrar un montón de cuestiones. Primero, si hay signos en el rostro de violencia. Segundo, la velocidad en que caminaba. Tercero, si iba tambaleando o no. Cuarto, hacia dónde se dirigía. Quinto, bla, 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 bla. La responsabilidad de la seguridad del hotel, la organización del hotel, ¿qué papel puede cumplir? Buena pregunta, buena pregunta. Hemos propuesto uno, dos y tres personal del hotel interno que pueden brindar información muy importante. Y también hemos solicitado pericias, inspecciones oculares, inspecciones oculares y inspecciones auditivas. Porque les hago yo ahora a ustedes una pregunta. Si existió esta escena donde hablan de golpes, de violaciones, de rotura de ropas y demás, las habitaciones de al lado, las continuas, ¿pudieron haber sido vidas o no? Pero eran los compañeros del mismo equipo, ¿no? Los compañeros del equipo de rugby, de la delegación. No, no hay nada que ver. Yo puedo ser amigo tuyo, ir en el auto y que me choquen o que choques, y yo tengo que decir la verdad porque declaro juramento de decir verdad bajo percibimiento de incurrir. ¿Los compañeros van a declarar? Han sido citados como testigos jugadores que estaban durmiendo, que no habían salido esa noche, que estaban durmiendo en las habitaciones. Esto fue en la habitación 602, la habitación 60... No, en la 603, 603, en la habitación 602 y en la habitación 604, había jugadores, si quieren me tiro. Había jugadores durmiendo y no escucharon absolutamente nada que fueron a dormir ese día. Digo esto porque así como tengo estas pruebas, hemos presentado muchísimas pruebas más que pueden cambiar el curso. Entonces es importante que hagamos un trabajo serio entre todos, ustedes y nosotros. No estigmaticemos a nadie, son chicos de 20 años deportistas, de otra nacionalidad, que hay que tratar con sumo respeto a las dos partes. Porque esto no se convierta en un caso de los mediáticos que estamos conociendo en los últimos tiempos, donde se está encarnizando a todas las personas. Y eso no corresponde. ¿El sentimiento está donde se considera? ¿A un bar antes de bailar? ¿Esto lo sabe? Buena pregunta. ¿El consentimiento está donde se considera? Yo parto de la base que no es no. ¿Estamos de acuerdo? No es no. ¿Cuándo empieza el no? Es la pregunta. ¿Cuándo es el no? Si yo tengo 40 años y voy a la habitación de un chico, después de que me ofreció tres veces ir a un baño de un boliche a tener sexo, le dije que no, pero después voy al hotel, después voy a la habitación y aparentemente el chico, según los rumores, porque no he tenido acceso al expediente, hacía maniobras obscenas en el hotel, en la recepción. Subo a la habitación, lo espero a que agarre la llave, lo espero, vuelvo y entro en una habitación. ¿Dónde está el principio del no? Momento. ¿Dónde está el principio del no es no? El no es no es en el boliche. No quiero ir al hotel, no quiero ir a un baño, ahí estuvo muy bien, no quiero un hotel, no quiero una habitación, no te voy a esperar, no te conozco, tenés 20 años menos que yo. Todo un contexto, porque repito lo que dije al principio de la nota, el contexto es importante, porque nadie estuvo ahí presente, pero tenemos que analizar el contexto. El no es no, y el no cuando empieza, empieza cuando te lo estoy diciendo yo. ¿El motivo de la mujer de mentir? Cuando ella quiere salir, ahí empiezan los golpes y la violencia. No hay que entrar. Si existe una mínima sospecha de que una persona ingresa en el riesgo jurídicamente desaprobado, no hay que entrar. El riesgo jurídicamente desaprobado, ¿qué significa para el que nos está escuchando, para Doña Rosa, para el adolescente que tiene estos problemas? Es no ingresar en riesgos innecesarios, porque después, si el riesgo producto de una circunstancia externa se incrementa, uno ya empieza en picada en una situación de peligro grave. ¿Por qué la mujer mentiría por esto? Terminando la pregunta de la señorita, que no la terminé de evacuar, es, mis dos clientes negaron rotundamente haberle impedido la salida a la señorita y negaron rotundamente haberla golpeado. La pregunta del millón es, entonces, esos golpes, ¿cómo están? ¿Cómo aparecieron? Es lo que va a tener que develar la investigación. En el mientras tanto, si fue ahí o de otro lado, lo que dice el colega de ustedes, en el mientras tanto hay que investigar esa situación, pero tenemos una investigación abierta con una gran diferencia. Dos chicos de 20 años detenidos, solo con los dichos de una señora damnificada, con mucho respeto, pero solo con los dichos de una señora damnificada, tenemos dos jóvenes detenidos y no sabemos todavía... ¿Y por qué están detenidos entonces? Están detenidos únicamente, únicamente, para mí, con criterio judicial, yo vengo del porjudicial, también tuve el orgullo de pertenecer al porjudicial, porque como ellos pertenecen a otro país y tienen ya pasaje de avión para el domingo, la justicia con buen criterio dijo no, para que no exista el riesgo procesal de fuga, que ya les hablé antes, dice no, para que no exista ese riesgo procesal, que se vayan a Francia y desaparezcan, lo detenemos preventivamente, para que la señora que hizo una denuncia tenga una respuesta adecuada, entonces está muy bien. El tiempo pasa porque está en Buenos Aires, están llegando, estamos a 8 horas de viaje, están viniendo ahora en camino. Ahora, ¿aspiramos a qué? Una vez que estén acá en Mendoza, que sean notificados, que nosotros podamos ver el expediente, que continuemos ejerciendo el derecho de defensa, después puedan recuperar su libertad domiciliaria. ¿Qué es la libertad domiciliaria? O prisión domiciliaria, ¿no? Hay una ambigüedad en los términos. ¿Qué es la prisión domiciliaria? Asegurar a la justicia y garantizar de que estas personas no se van a fugar, ni tampoco van a entorpecer la investigación. Entonces, si no entorpecen la investigación, bien pueden estar en un domicilio, acá a 10 cuadras, con un tutor que los va a cuidar, que se hace responsable y que pervió a ser tutor, va a ser examinado psicológicamente, a los fines de determinar si sus facultades mentales son correctas para ese trabajo. Entonces, con una, con una, con una. Lo importante de un proceso penal es que la justicia nos dé respuestas a los ciudadanos. Y en tanto y en cuanto se garantice al ciudadano de a pie, a cualquiera, a la señora que hizo la denuncia, se garantice la extensión de todo el proceso con las garantías constitucionales previstas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional 20 y 21. Entonces, no se van a escapar porque entregamos los pasaportes, porque no tienen dinero, porque no hablan en castellano, porque todo el mundo los va a reconocer. Son dos tipos muy grandes, porque no hablan en castellano. Entonces, aseguramos una medida de restricción menos invasiva que la cárcel, poniéndolo en un domicilio de la localidad de Mendoza con un tutor que los cuida y tampoco va a tener que entorpecer la investigación. ¿Por qué? Porque las cosas más importantes ya las hizo la Fiscalía. Es decir, ¿qué son los más importantes? La declaración de la señora. Es muy importante. Entonces, no va a entorpecer. Entonces, no vemos por qué habría un obstáculo a que se le deniegue una libertad o una prisión domiciliaria. ¿La familia viajó? La familia, buena pregunta. La familia sí viajó, está viajando, está sacando los tickets entre ayer y hoy. Ya están viajando. Esto es un indicio de mucha preocupación que hay en Francia. Están viajando los padres de los jugadores. Y de hecho, hasta ayer estuvo el presidente de la federación y uno de los coach del seleccionado. Es decir, es como, imagínense a Imar acá. Imagínense al Chiquitapi acá. Enorme preocupación. Es un tema institucional muy fuerte que hay que saber cuidar y respetar. Porque el día de mañana, esto pasa, pero se mansilla el nombre de dos jugadores inocentes. ¿Hay un día, por ejemplo, que tiene que ver con ambos países? ¿Ha rozado algún trámite? La Cancillería, la Embajada, han tenido contacto con nosotros permanentemente. Iban a viajar y porque justamente hoy es un día festivo en Francia, no pudieron, pero tenían ganas de viajar para representar a sus ciudadanos. Yo estoy en permanente comunicación con la Embajada de Francia de muy activa intervención y el cónsul francés en Argentina. Terminan permanente comunicación vía WhatsApp, a disposiciones de la justicia. Hay confianza en la inocencia de esta gente. Y les aseguro, como les dije en un momento, es el primer caso de acoso o de violación que tengo porque confié en los jugadores. ¿En previa de los jugadores usted ha tenido contacto, más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación? No, no tuve contacto con la familia. Fiscales dijo que las pruebas eran contundentes y que por eso se ordenó la detención de ambos jugadores de rugby. ¿Qué puede responder al respecto? Ya lo dije, yo ya lo dije, yo ya lo dije recién, hace pocos minutos. La detención está bien ordenada, está bien ordenada, porque es una detención preventiva a los fines de asegurar el éxito de la investigación. De que no se escapen porque son ciudadanos extranjeros y porque vinieron al solo efecto de jugar tres testmatch contra Argentina, dos y contra Uruguay. Pero está bien hecho, no nos quejamos. No hay una queja, realmente hay una felicitación al trabajo que está haciendo la Fiscalía porque es muy prolijo. Vinimos a hacer, vinimos hoy, nos atendió muy bien la autora Julieta Gregorio, nos atendió muy bien. También el doctor Maldonado nos atendieron muy bien, pero está bien hecha la detención. ¿Y el chofer del Cabify será testigo? Yo no tengo manera de localizarlo, si acá a través de los medios lo invitamos al señor a que venga a la Fiscalía, que aporte sus datos, lo estoy mirando acá a la cámara. Ahora, su testimonio sería de gran validez, tendría que declarar en relación a cómo vio el viaje, si las cuatro parejas notó algo extraño, hubo golpes, no hubo golpes, hubo amenazas. Así que el señor Cabify lo convocamos por este medio, puede venir a colaborar con la verdad. La verdad va a ser de gran ayuda para todos nosotros y para familias importantes en Francia que estarían esperando su testimonio notablemente. No lo tenemos individualizado, pero no dudo que por este mensaje va a aparecer. ¿A qué hora se estima que lleguen? ¿Cómo? ¿A qué hora se estima que lleguen, perdón, y a qué hora están citados? Van a llegar estimativamente a las 8 de la noche, estimativamente, y mañana a las 9 de la mañana, doctor. A las 9 de la mañana vamos a estar presentes en la notificación de los derechos. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Para qué viniste? ¿Sí? No, bueno, estuvimos muy bien atendidos, como dije recién, por la doctora. No vimos las actuaciones porque queremos respetar los tiempos del Código Procesal Penal. ¿Artículo 279? ¿2.71? 2.71, que es el que establece que la imputación, una vez notificada la imputación, los abogados podemos tener acceso a las actuaciones. Ningún problema. Presentamos las designaciones de los colegas, aceptamos los cargos, ratificamos esa designación, presentamos la designación del presidente de la Federación de Rugby de Francia, presentamos un escrito pidiendo más de entre 15 y 20 medidas de prueba, que son las que ya contemplamos recientemente, y hicimos el pedido en otro escrito muy profundo con muchísima jurisprudencia de orden nacional, especialmente la Suprema Corte de Justicia, Cámara de Casación Penal, que son los tribunales más importantes, pidiendo la prisión domiciliaria. Es decir, con además un anexo de pruebas, anexo de pruebas que son ausencia de antecedentes penales de ambos jugadores en Francia, no tienen antecedentes penales, ya lo pedimos, lo mandaron y lo trajimos. Ausencia de antecedentes disciplinarios en términos deportivos, cartas de amigos, referentes y demás de buen concepto, esto se llama lo que se conforma el informe socioambiental, de quién es quién. Sabemos poco de los rackers, sabemos poco de la acusadora, sabemos muy poco de ella. Bueno, es importante saber quién es quién, es muy importante saber quién es quién. ¿Positivo de cocaína de Yegú el año pasado? No sé. ¿De Yegú? ¿Positivo en dónde? ¿En un partido? Sí, en un control antidopaje. ¿Tiene una decisión personal de él que no tiene nada que ver con el objeto procesal? ¿Se reconoció que había consumido en una...? No tiene nada que ver con el objeto... No tiene nada que ver con el objeto procesal vigente. Quizás el factor... ...que ustedes toman un vaso de vino o dos en un asado y no tiene nada que ver con sus roles. Usted puede decir que tienen una buena conducta ellos, pero el alcohol no puede ser un factor importante al momento de estar con una persona sexualmente, digo, además de que menciona... Yo digo que ellos tienen una excelente conducta y cuando usted me hace una pregunta sobre el alcohol, ¿se refiere a las tres personas o solo a dos? No, a los tres, digo, pero el alcohol no te deja en tus cabales, ¿no? A los tres. No, bueno, pero cuidado, porque hay grados de alcoholemia entre los cuales te puede influir en sí. Podés dirigir tus actos, ¿ok? O no. Eso te puede transformar en una persona inimputable, ¿estamos? Entonces, los grados de alcohol son importantes. Luego mencionó como un factor importante que la víctima habría hecho la denuncia un día y medio después. ¿Usted cree que eso es un factor importante? Quizás el miedo de hablar de la víctima, no sé, digo... Sí, puede ser el miedo, puede ser confusión, puede ser raro, puede ser un montón de cosas. Pero todos esos indicios los va a analizar la Fiscalía y nosotros y por escrito. ¿Por qué no fue inmediatamente, por ejemplo? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué no fue inmediatamente? ¿Por qué no gritó si te pegaban tanto? Son preguntas que yo me hago como defensor y usted se está haciendo como periodista. ¿Por qué no gritó si le pegaban entre dos? ¿Por qué no pidió socorro? Si en ningún momento dijo que estaba mordazada, tapada la boca. En ningún momento dijo eso. ¿Por qué no gritó si estaba siendo violada y pegada y golpeada en todas las partes de su cuerpo? ¿Por qué no lo hizo? Se declaró que aparentemente la denunciante igual pidió auxilio. Eso está, digo, en lo que por lo menos mantiene en contacto la abogada. Digo, ella pidió auxilio, eso es lo que dijo. Vamos a las pruebas. Hay que probar. El derecho penal es prueba. Hay que trabajar. Gracias. 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 Gracias.